Somos Rodrigo Sobarso y Rodrigo Chaverino. Estamos trabajando en el marco de cooperación entre Centro Nave y MIM, con nuestro proyecto LPM, Latidos por Minuto. En principio, trabajamos a través de la música tecno como un organizador del movimiento, así como un catalizador del estado psicofísico. Desde este estado, nos interesa lo que sucede a nivel del biorritmo en el cuerpo humano. Actualmente, en esta residencia, estamos generando procesos de registro de estos datos desde el latido del corazón con el uso de tecnologías, con los cuales deseamos desarrollar un proceso de repercusiones creativas y plásticas. ¡Suscríbete al canal!